Y parece que aunque el hijo de Joan Sebastián, José Manuel Figueroa, es un poco grosero a diferencia de su hermano Julián Figueroa, ahora parece que Juliáncito no canta mal las rancheras. Y es que fue a través de sus redes sociales donde compartió una fotografía con una joven, la cual acompañó con un mensaje que dice, con una fan que me encontré en la playa, pobrecita, está loca por mí. Algo que a muchos de sus seguidores no les pareció en lo más mínimo, y comenzaron a atacarlo y tacharlo de soberbio. Pero al parecer una joven en verdad se molestó con dicha publicación, pues terminó por decirle a Julián, loca, loco estás tú por no saber respetar, pendejo, que falta de respeto. Por lo que Julián explotó contra la chica y no dudó en responderle y le dijo, pendeja tú, es mi novia, si quieres respeto dalo. Y es que eso no fue todo, mientras más pasaba el tiempo, Julián continuaba contestándole con groserías a quienes lo atacaron. Y después de todo esto, ustedes que piensan, estuvo bien la forma en que Julián se comportó al defenderse, o creen que se pasó con sus palabras subidas de tono. Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.